Siempre tuve esa curiosidad de saber que era una cajera desde niña. Mi nombre es Hilda, tengo 5 años con 5 meses, radicada acá en Perú. Tengo 4 hijas, doy gracias a Dios y a la organización World Vision por darme la oportunidad para realizar el curso de asesor de venta y cajero comercial. Aprendí a cómo llevar un cierre de caja. Me ayudó mucho a conocer la denominación de los billetes en soles de baja y alta denominación para así conocer cuáles son los verdaderos y los falsos. Mi hija mayor estaba ahí conmigo, siempre observando cómo yo hacía el cierre de caja y entonces era que ahí pues íbamos estudiando las dos. Para mi vida me ayuda en mi base familiar a darle a conocer a mis hijas, que nunca es tarde para seguir avanzando. Siento que estoy dispuesta a trabajar como cajera. Ya puedo decir que me siento capacitada para ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!